Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. El Departamento de Análisis de Estrategias de Inversión ha preparado este mes de febrero un especial sobre el sector del turismo, uno de los sectores punteros de la economía española que también tiene su importancia en los mercados. De todo ello hablamos con Miguel Ángel García Ramos, analista fundamental de Estrategias de Inversión. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. Un placer estar contigo. ¿Cuál es la principal conclusión que extraen desde el Departamento de Análisis de Estrategias de Inversión sobre el sector del turismo? Sí, pues mírate, debo decir, Pablo, es una pregunta que me gusta, porque, como dices, acabamos de realizar el especial de turismo y yo creo que para nuestros clientes, nuestros suscriptores, pues yo creo que será muy bien recibido y les gustará, ¿vale? Por varias razones, ¿vale? Principalmente porque las empresas que hemos analizado son muy cercanas a todos nosotros. El turismo es la principal industria en España, ¿vale? Es un 11% del PIB, ha trabajado un 13% de la población, ¿vale? Entonces son empresas muy cercanas a nosotros. Hay hoteles, aerolíneas, parques reunidos, y son empresas que todos conocemos, ¿vale? Y además el turismo es el motor en España, la verdad, el motor de la economía crece al 6%, y la verdad, pues, por tanto, como inversión hemos visto oportunidades de inversión muy interesantes. Y también a mí como analista, el site ha sido muy interesante hacerlo, porque es un sector muy ecléctico, hay hoteles, hay una aerolínea, hay IAG, la Antigua Iberia, hay centros de parques reunidos, de parques de ocio, ¿vale? Hay una agencia de viajes online, es decir, que dentro del turismo hay sectores, empresas, perdón, muy diversas, ¿vale? De value, growth, y además, como oportunidades de inversión, la verdad que hemos analizado todas, y por nuestros modelos de valoración y nuestros criterios, pues la verdad que todas las que hemos analizado nos dan con recomendación positiva. Entonces, pues, todas por distintas razones, pero todas pensamos que puede ser una buena oportunidad de inversión, Pablo. Hablando de diferentes compañías como Aena, E-Dreams, IAG, Melia Hoteles, NH y Parques Reunidos, ¿cuál cree que es la que mejor aspecto tiene en este momento actual? Bueno, pues, hay distintos tipos, es decir, de empresas, como te decía, todas nos daban con recomendación positiva, unas por fundamentales, y algunas que tienen, pues, un carácter especulativo, por posibles ser posibles opas, hay movimientos en el accionariado, pues, hay buenas oportunidades, la verdad. Por ejemplo, yo te puedo comentar de una es NH Hoteles, ¿vale? Por fundamentales es muy interesante, ¿vale? Crece al 7% en facturación, ¿vale? Ha reducido deuda, por tanto, ha recibido un upgrade de rating por parte de Moody's, que pensamos que NH es un valor muy interesante. Y además, como te decía, bueno, pues, se ha intentado funcionar con Barcelona, no ha funcionado, y entonces pensamos que eso ya es especulativo, que podría ser objeto de OPA, porque de hecho el principal accionista, que es una china, se llama HNA, pues, ha ordenado a un banco de inversión su venta, entonces podría haber movimientos ahí, entonces, la verdad que hay oportunidades interesantes, pensamos, Pablo. Sí, AENA es la mayor empresa por capitalización bursátil de este sector, ha tenido cambio de presidente con la llegada de Jaime García Legaz, le gusta el gestor de los aeropuertos españoles. Sí, la verdad que, mira, AENA pensamos que es una verdadera joya en la bolsa española, ¿vale? Tiene unos márgenes impresionantes, tiene un ROI del 21%, la verdad que es muy, 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 ofrece muchísima rentabilidad para el accionista, ¿vale? Y no solamente tiene unos márgenes grandes, sino crece a nivel de facturación, ¿vale? A doble dígito, no está muy cara por valoración, a 17 veces PER, ¿vale? Crece a nivel de márgenes, de tráfico de pasajeros, ¿vale? El único riesgo, el único riesgo que vemos es que pudiera haber alguna colocación, el Estado tiene un 51% del capital, ¿vale? Pero no lo vemos muy probable, sobre todo a corto plazo, sobre todo, como has dicho, había un cambio de presidente y pensamos que este presidente será más proclive a mantener la participación del Estado y, por tanto, al menos a corto plazo, ese riesgo no lo vemos muy posible. La verdad que, AENA, la verdad que, dentro de nuestros modelos de valoración, cuando buscamos valores en los índices españoles, etc., la verdad que es de los valores que más value nos da, que mejor valoración nos da. La verdad que AENA es un valor, un stock que nos encanta, genera muchísima caja, no descartamos subidas dividiendo, la verdad que AENA nos encanta, la verdad. Entre las empresas del mercado continuo destaca Dream, CNH y Parque Reunidos. ¿Cuál destacaría entre estas tres, que suelen ser compañías que no analizan tanto las casas de análisis y desde el Departamento de Estrategias de Inversión sí que las analizáis? Vale, pues mira, mira, eDreams es un valor muy interesante, eDreams, ¿vale? Mira, además está de muchísima actualidad, ¿vale? Porque, de hecho, ha salido en prensa que podría haber algunas empresas de capital riesgo interesadas en comprarla, ¿vale? Y, de hecho, eso ha provocado que, como podemos decir, que se caliente en bolsa. Desde noviembre del año pasado el valor se ha duplicado, ¿vale? Solamente en el año 2018 lleva un 10%, entonces es de los valores más rentables actualmente en bolsa. No lo descartamos que haya un movimiento corporativo que la compren, de hecho ya hay inversores financieros en el accionariado, hay una empresa de capital riesgo, y de hecho, pues eso no lo descartamos. Pero, digamos, eso es especulativo, pues que además por fundamentales, la verdad que eDreams también nos gusta, es decir, es de las principales agencias de viaje online, de los mayores negocios de e-commerce a nivel europeo, ¿vale? Tiene buenas tasas de crecimiento, por valoración tampoco es, no sale muy caro, a 16 de desper, crece a doble dígito en márgenes, la que también por fundamentales, la verdad, es un valor muy interesante, eDreams, ¿vale? Y ya por último, ¿destaca este grupo de empresas por algún punto determinado como el endeudamiento o un per bajo, o sea, alguna conclusión final que quiera destacar? Bueno, es decir, las empresas que hemos analizado por turismo, así, como te decía, es un sector ecléctico, cada una, pues, de unas particularidades, hay valores como muy value, como AENA, como te decía, las de hoteles, que son las más de growth, una característica, una como tal, no tienen, como son, vienen creciendo fuerte, por múltiplos, no están más bajas que el mercado, algunas de ellas están con también restructuraciones de deuda, como te he dicho, como NH, y eso es un posible catalizador, están mejorando el escenario financiero, pero, la verdad que, como te decía, son sectores, en general, cíclicos, y el sector turismo, pues, está creciendo más que el PIB, pues, es, sobre todo, son valores que ofrecen buenas perspectivas de crecimiento, todas a más tienen buena comunicación a los accionistas, guidance, en varias de ellas pensamos que lo, que lo, que lo va a tirar, entonces, pues, es un sector muy interesante, la verdad, como característica, única específica que defina el sector, tampoco lo hay, porque, como he dicho, hay sectores, hay, perdón, empresas dentro del turismo de todo tipo, no, hay que mirar un poco el stock picking una por una, la verdad. Pues, hasta aquí la entrevista con Miguel Ángel García Ramos, analista fundamental de estrategias de inversión, muchas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos, y hasta otra ocasión. Gracias a ti, Pablo. Ustedes pueden seguir informando de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina www.cdc.at 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 www.cdc.at